Los golpes de la vida fuerte son No presumo una persona que no soy Mi madre con su respeto me juzgó De mi padre los consejos llevo yo Recuerdo que no había ni pa' comer Muchos tiempos difíciles enfrente La pérdida de mi madre tropecé Lo recuerdo como si fuera ayer No vengo a presumirles de lo que carezo No vengo de una familia con mucho dinero Me enseñaron que debía salir adelante Es difícil esta vida hay que chingarele Historia limpio no ando en lo chueco Yo lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo Esto no es nada es el puro comienzo Agárrense que vamos fuerte y derecho Único amigo el que tengo a mi lado No me ha fallado y mucho tiempo me ha echado la mano En la familia el que es bienvenido Pero muy pocos han sido testigos De lo mucho que batallamos De lo mucho que le chingamos Para estar en donde estamos Y aquí venimos con nombre viejones Su compa Natanael Cano Y su amiga Ivón Galaz Ay, ay, ay No vengo a presumirles de lo que carezo No vengo de una familia con mucho dinero Me enseñaron que debía salir adelante Es difícil esta vida hay que chingarele Le doy las gracias a mi morenita Gracias señorete estamos de en arriba Mientras nosotros seguimos en fila Para poder llegar hasta la cima En la bola andaré en quien más confío Porque muy pocos han sido testigos De lo mucho que he batallado De lo mucho que le he chingado Para estar en donde estamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!